Bueno, gracias, gracias Carlin, gracias a los chicos por el saludo, a todos mis compañeros, a Ceci, a Flor, a Sofi, a los camarógrafos, a toda esta gran empresa que es el 4, a la familia Jaquet que apostó por este loco y a toda la gente que confía en nosotros, la verdad no me lo esperaba y esto me hace muy feliz. Ayuda a ponerle ganas a esto que uno ama tanto que es el periodismo, pensar que uno de chico quería tener una pizzería y hoy por hoy estamos acá ejerciendo el periodismo y amamos esto que hacemos porque realmente lo hacemos en un lugar que nos hace muy feliz como es Canal 4. Por ahí me dicen que me equivoco cuando pasa un fin de semana largo y uno ya quiere volver a la empresa, ya quiere volver al canal, pero bueno, a uno le gusta mucho esto, a uno le gusta mucho el periodismo, así que ir a trabajar para mí es un placer porque amo esta profesión. ¿Por quién elegí ser periodista? Por el flaco Muro, por Carlitos Muro, él que bueno ya no está y fue como mi papá, me entrenó toda la vida y cuando ya el cuerpo dijo basta por el volei, él me dijo te necesito igual conmigo, necesito que me des una mano difundiendo y se le ocurrió a él, lo cual hoy sería una locura hacer un programa de volei por radio que lo conduzca yo, era una manera de contenerme. De sacar todo el dolor que en ese momento uno tenía porque no podía jugar al volei, que en ese momento es mi vida y la Fundación Jujuy Volley era mi casa, pero bueno, a ese loco que seguramente nos mira desde arriba o gracias a él soy periodista y hago todo esto.